¡Suscríbete al canal! Primero, comentame qué es Encuentro Patriótico. Mirá, en realidad hay un grupo de compañeros que nos conjugamos para celebrar el 25 de mayo. En principio fue eso, que tenemos una fuerte vocación, porque obviamente está Milagro Sala. ¡Ah, está Milagro ahí también! ¡Qué interesante! Milagro tuvo, sí, sí, sí. Es parte, digamos, importante de la movilización que se hizo ese día, con Coco Garfagnini, ¿no es cierto? Sí, claro. Y por supuesto, Aníbal Verón, que es donde está Fernando Esteche y Fernando Gómez, también que es un cuadrazo, un pibe joven, un abogado joven, un militante, un tipo muy preparado, muy formado. Es raro, un chico de poco más de 30 años, hoy cuesta encontrar un militante y cuadro de esa categoría y de esa calidad. Bueno, nos une, ese día tuvimos una charla, abrimos de alguna manera el acto con Milagro, obviamente, Horacio Robelli, que hizo un cuadro de situación de la cuestión económica. Sí, claro. Y bueno, y me tocó por el honor un poco de abrir, finalmente, precisamente, porque Milagro habló por vía del video, ¿no? Claro, pobrecita, no puede de otra manera. La idea central es la conformación de un Frente de Liberación Nacional, tomando un poco como modelo la idea de generar Perón en la confitería Nino, en el 72, donde se formaron luego de la famosa hora de los pueblos, que estaban todos los partidos populares que plantearon su oposición a la dictadura, de Nanus en ese momento, y bueno, Perón plantea la necesidad de creación de un Frente de Liberación que fuera más allá del rechazo a la dictadura, con pautas y metas económicas determinadas y demás. Bueno, después cada uno tuvo una táctica electoral diferente, nosotros fuimos con el Frente Justicialista de Liberación, ¿te acordás de Alén y Sueldo con la Alianza Popular Revolucionaria? Esa historia contada a los compañeros marcó, de alguna manera, el camino que pretendemos seguir. Sabemos que es extremadamente ambicioso en el cuadro de situación, digamos, que vivimos hoy, en materia de, fundamentalmente, lo que vos describís en tus editoriales todos los días allí, Jorge escribe también en el Cuentanaluna, el proceso de despolitización y de derechización, yo no digo de la sociedad, sino del gran oligopolio mediático, que desinforma permanentemente y nos conduce día a día con un hecho distinto, y apareció el famoso tema del idioma, inclusivo en las escuelas, bueno, el burro de la reta, dice que tenemos que hablar en español, y en español lo existe, lo que ahí existe es el castellano. Pero bueno, no pueden explicar eso, ¿cómo estás? Bien, bien, Jorge, bien. Bueno, en principio quiero prologar alguna pregunta que te voy a hacer con el honor y el orgullo que me da a mí estar hablando con vos y también haciendo público este encuentro patriótico que lo conforman muchos compañeros que son de los que más han sufrido la persecución brutal de la derecha neofascista argentina y que lo han sentido en el cuerpo, como vos, como Fernando, como tu familia, como Lali también, como todos los que de alguna manera, como la negra Milagro, que todavía sigue presa... Está con prisión de misiliares. Efectivamente. Y todos los que inventan una causa. Efectivamente. Bueno, pero para nosotros, digo, quiero decírtelo y quiero hacerlo público, digamos, un orgullo de saber que personas como vos siguen, de alguna manera, dando una pelea y pasando el testigo y enseñándonos a nosotros, aquellos que somos un poco más jóvenes, ellas experiencias, como la que vos decís, de Nino, del 72, mucha gente necesita conocer. Así que antes de hacerte una pregunta, para mí, importante homenaje a tu trayectoria política y al de los otros compañeros que están conformando el encuentro patriótico. Más allá de eso, la pregunta que quiero hacer está ligada con los escándalos pequeños políticos, de alguna manera, para llamarlo de alguna manera, vinculados al tema de los caños. Vos que sos un conocedor de todo el tema de infraestructura. ¿Qué reflexión te merece estos desaguisados que se han producido en las últimas semanas vinculados al tema energético y a infraestructura? Sí, en realidad es una situación casi patética, ¿no? Porque ahora resulta que todos lo quieren hacer, inclusive los jefes políticos de los que denunciaron Comodoro Pi, Ocaña y, bueno, no sé, los otros. Y Waldo Wolf, acá tengo a Lali de apuntadora. ¿Ves a Lali? Hola, 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 ¿cómo les va? Ya la tendremos que llamar a Lali y Sandra también, porque tiene un programa todavía interesantísimo que no hemos relevado. Lo vamos a hacer para la brevedad. Es una hora que da para estar descontesturado. No, te decía, primeramente quedó claro en la reunión de AERA que los dueños del país es hacer el gasoducto. No tal vez con el objetivo que deberían buscarse. La obra es muy importante en tanto y en cuanto se ponga al servicio del desarrollo nacional. Y cuando digo el desarrollo nacional, no digo solamente para que nosotros podamos cocinar o calentarnos los pies, sino que se genere un proceso, digamos, enriquecedor o virtuoso de crecimiento de la industria pesada, de la consolidación de la FIME, a partir de tarifas que sean justas, pero de alguna manera que estén vinculadas a un costo nacional de producción. Acá lo que se está buscando es que una misma empresa que, en general, la situación irregular de Techin la genera normalmente en los sectores de industria o del Ministerio de Economía, dándole protección, anti-dumping, entre los caños de otros países, fundamentalmente garantizándole la posibilidad de exportar, dándole un dólar, digamos, subsidiado para explorar, como hizo el macrismo, y en parte para empezar a explotar. Y ahora nosotros, el gobierno actual le está dando también dólar subsidiado para nuevas inversiones. Bueno, es la única fábrica de caños que hay, pero en tanto y en cuanto esa empresa no esté al servicio del desarrollo de la industria argentina y que sea un beneficio para todos nosotros, lo único que hacemos es subsidiarle el gas, subsidiarle el costo de inversión para que ellos exporten gas a Brasil, porque claramente lo dicen todos. Lo dijo ahora Alberto en el discurso de que quieren exportar, como se lo dijo Bolsonaro ayer en Los Ángeles, que el objetivo central es que entren dólares por la exportación de ese gas. Y nosotros sabemos lo que es exportar lo no renovable, cuando vendimos las empresas del Estado, por ejemplo. Entonces, al estar la empresa, en el caso de Techin, concretamente, estructurada monopólicamente, subsidada con el Estado, ¿qué sentido tiene que los argentinos tengamos una fábrica de caños? Y esa empresa lo único que hace es castigarnos a partir de tarifas dolarizadas que nos van a imponer a partir del precio que puede Brasil por el gas, o los europeos a partir de la planta de licrofacción que quiere poner también Techin, bueno, entonces estamos en un problema muy grave, muy serio, y que no pasa por la estupidez que dijo Culfa, que fue una estupidez totalmente irrelevante, en el marco, además de una renuncia de 14 hojas, como si fuera el Malmagand y el tipo, y es un tipo de una mediocridad supina, él participó en los gabinetes de Néstor y Cristina, después son estos tipos que participan en los gabinetes y después hacen el libro crítico. Ahora va a tener que escribir el cuarto quimerismo para poder justificar su existencia. El problema es, si queremos exportar, lo único que estamos haciendo es transformar un círculo que debería ser virtuoso en vicioso, y nos van a imponer un costo interno del gas, tanto para la industria como para el residencial, en función de lo que exporten a Brasil, porque eso, la política de Aranguren no ha cambiado en materia tarifaria, porque en realidad sigue primando el sentido de que la tarifa la fija el mercado, y la tarifa la demotrar el costo nacional de la producción. Gracias, Julio, te vamos a volver a llamar pronto, pero antes la vamos a llamar a Lali. Te mandamos un abrazo. Está bien, yo quería agradecerte muchísimo la nota, y a Jorge decirle una visita, un reconocimiento público, tal vez de dos veces que nos vino a visitar a mí, a Fernando, una vez que vino en medio de la inundación que llegó con el agua a la cintura, hasta el pabellón, pero lo más importante la vez que vino con Horacio González y Liliana Herrero, que fue, la verdad, uno de los días más importantes de mi vida, poder haber tenido estando preso semejante visita y el marco que le dio Jorge. Así que les agradezco muchísimo la nota y un abrazo a todos los oyentes de ustedes. Gracias, Julio. Un beso, un abrazo. Un beso a Lali. 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 Un beso a Lali.